... Señores, buenas noches y bienvenidos a un programa más de combate. Mi querido Mata, buenas noches, Ecuador. Hoy finalizamos la semana muy tensa. Resentimientos en el ambiente, malestares en uno de los chicos. La nominación, sin duda alguna, dejó mucha tela que cortar. Y aparte cicatrices, porque hay amistades que al parecer se han roto. El chino está muy, muy resentido con Fernando Tufiño, su amigo, su pana. Porque en algún momento incluso llegaron a prometerse que nunca se nominarían. Pero una imagen dice más que mil palabras, Jorge. Mire. Mire la cara de Tufiño. No, la cara del chino. Cuando se le acerca Tufiño, mire, como que le quiso decir, no, tu pana no puede ser. Mire, mire, mire esa parte. Ahí está. El chino se queda, pero... Se queda pasmado, Matamoros. Es que una promesa es una promesa. Y en este caso, tengo entendido, ya te digo, que Jorge Cruz y Fernando Tufiño un día se dijeron, nunca nos vamos a nominar. No le creo. Sí. Es súper serio. Vamos, se lo voy a preguntar al chino. Se lo voy a preguntar al chino. Chino, venga. Venga, venga, venga. ¿Es o no es cierto que usted... Oiga. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero solamente para que vean lo que se viene. Sí o no. ¿Usted se prometió o no se prometió nunca nominarse con Fernando? Claro, en las nominaciones pasadas con Pepe Tola y Tufiño. Ahí los tres hicimos esa promesa que entre los tres no nos vamos a tocar. O sea, promesa que se rompió, déjeme decirle. Pero bueno. Pepe Tola sí la respetó ayer. Está bien, va. Dale. Bueno, y eso no es todo. Porque tenemos más cosas, Marita. No, no le creo. ¿Qué más hay? Cuénteme. Oiga, hay un tema con John Alex y Jess Lee. Mire, yo no sé. A mí hay algo ahí que no me termina de convencer. El motivo por el que terminaron no fue específicamente el que nos comentaron. Por supuesto. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Usted me está tratando de decir que en el círculo de la confianza me mintieron. Le han mentido en el círculo de la confianza porque el enojo de John no fue por lo que le dijo ayer. Fue por otro motivo. ¿Por qué? Dígame. Por irse a farrear con Deidán. ¿Qué? Que no me cree. Ay. Señores. Le digo una cosa. Ahora, no lo niegue el señor John Alex porque usted lo confesó. Lo confesó en un reality. Hay reality. Claro que sí. Más adelante tenemos un video donde supuestamente el rifle de Pedernales nos confirma esta información. Le digo una cosa. Aquí hay una informante muy importante en este caso porque es una persona que se la ha visto bastante cerca a Jess Lee. Y yo no creo que esta persona haya mentido. ¿Quiere que le diga quién es? ¿Quién es? Pero agárrese. A ver, yo me agarro. Dele. Carla Estrella es la samba. ¿Qué cosa? No puede ser. Carla Estrella es la jacipo. Que no me cree. Más adelante. Bueno, más adelante tenemos esto y más, señor. A vos muy, pero muy buenas noches. Carlos José de Cuerche. Buenas noches. Vamos a iniciar jugando. Circuito. Alcánzame si puedes. Ok, perfecto. Alcánzame si puedes. Ahora sí. Es el primer circuito de León del Valle. Que la última vez no pudo jugar el circuito, pero ahora sí está más que preparado. Oye, eso puede ser un presagio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Eso puede ser un presagio que no quiere que juegue. Pero bueno, vamos a ver. El Ince Figueroa se enfrenta al León del Valle. No, Deidad se enfrenta al León del Valle. Ok, arrancamos. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Arrancamos, señores. Circuito. Circuito, alcánzame si puedes. Va bastante bien hasta el momento. Mira el León del Valle. Caramba, es increíble. Ese es el León que ruge una vez más aquí en el estudio de combate en el circuito. Excelente trabajo. Vamos a ver cómo lo hace hasta ahora en la manivela. Jorge Heredia. Oiga, veo de una u otra manera que estos chicos no se quieren dejar el uno ni el otro. Van a la par. Juan del Valle por ahí como nuevo. Sin embargo, increíble. Increíble, Heredia. Ver a Juan de León del Valle haciendo los circuitos como antes. Perdiendo el miedo. Y míralo, ahí está. Uy, se va con todo el León. Sigue rugiendo. Es increíble. Ahí va, ahí va. Va avanzando. En el pasamano llega al otro lado. Va de lado a lado. Junto a su director técnico, el bollito Brian. Dos cilindros suspendidos a dos metros de altura. Luego las escaleras. Va bajando. ¡Ay, Dios mío! Busca la campana primero el León. Señores, esto es una guerra campal. Se fue Yesli y se fue Ambar. ¿Saben qué? Una vez mejor. La delantera la delantera la llega el equipo azul. Yesli no le da tregua a Ambar Montenegro. Gran trabajo el de Yesli Bustamante. Mira eso. Mira eso. Sin miedo. Se va con todo. Yesli Bustamante va a los pasamanos. Se está quedando Ambar Montenegro. Señores, cuidado. Tiene que correr. Yesli Bustamante va avanzando. Lady Yesli, la representante de Macara en combate. Excelente trabajo manteniendo la ventaja. No se deja caer. Ahora los cilindros suspendidos. Se lanza con todo. Yesli Bustamante se vuelve a lanzar. Señores, me encanta combate. Se agarra la escalera. Ahí se va con todo bajando. Me encanta, me encanta, me encanta. Combate y toco. Alcánzame si puede. Fue lo que le dijo Yesli a Ambar. Y no pudo alcanzarla bajo ningún concepto. Sale John Alex por el equipo azul. La ventaja del equipo azul se está prolongando cada vez más sobre los naranjas. A mi querido Matamoros. Claro que sí. John está tremendamente preparado. El rifle de Bernal se apunta hacia la victoria. George Zaydan está ahí detrás de él. Se van a enfrentar. Se enfrentan los dos. Lo alcanzó George Zaydan. Esta es una final de infarto como siempre. En combate nada está dicho hasta el último momento. George Zaydan tratando de hacer el mejor trabajo en el menor tiempo posible. Ahí va, va. Vamos a ver cuál es la luz que se prende primero. Enedia, dime, ¿qué ves? Veo que el señor George Zaydan tiene gran responsabilidad al tratar de recuperar el tiempo perdido por parte del equipo naranja. No sé qué le pasa a John Alex. Lo veo cansado. Prende el foco, prende el foco. Y ahora sí avanza John Alex. Rezagado se queda el señor George Zaydan. No le da chance, pero ni el más mínimo de que lo alcance John Alex a George Zaydan. Sigue ya pasando a la segunda estación. Sale George Zaydan de la manivela. Se lanza con todo el rifle árabe. Ahí está como una estación atrás el demoledor de Irán, pero el rifle árabe toca rápidamente. Ahora sí va directamente a los cilindros. Esto es rápido para el rifle. El rifle va soplado. Ahí va, va llegando. Señores, va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba. Tiene color azul, 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 azul. Azul es el color, los puntos pertenecen al equipo azul. Termina el señor de Irán igual este circuito. Pero algo tiene que decirlo Juan y el León del Valle. ¿Rugió o no rugió el León? A eso voy, a eso voy, bueno. Voy a decir dos cosas. Gracias a Dios, gracias a todas las personas que hicieron que hoy yo pueda hacer esto. Y que vuelva a hacer esto también. ¡Oh! ¡Derriba la ruedera de León! ¡Una, pudo, pudo, rangitaki! Quiero celebrar con todos mis actúes de ranking. ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Pate matidora! Ahí va, ahí va. Aquí están las celebraciones. Los azules. Están celebrando. Desde el chino. Un poquito el DT también Difrentando elecciones Este combate Nada se iguala La emoción de este programa Oye, la emoción de los DT también Los veo correr con cada uno de sus participantes Y todo el circuito Es emocionante estar aquí Claro que sí, es lindo, es lindo Heredia El DT lo sabe, lo sé yo y lo sabe Todo el Ecuador, todo el mundo sabe que combate Es bacán Ahora sí Perfecto señores, les voy a decir algo Mi querido Mata, al inicio del programa hablábamos De la tela que dejó por cortar estas nominaciones Y una de las personas que las tocó Fue nada más y nada menos que Ana Paula Ana Paula ni todos sus seguidores Han podido consolarla Ha estado bastante deprimida El día de hoy De una u otra forma La ha golpeado bastante estar nominada Claro que sí, bueno El problema es que también Hubo un conflicto con Pedro Firoa en redes sociales Esto la tienen a Paula bastante preocupada Porque regresar a una nominación Te hace recordar Todos esos momentos En los que definitivamente No quieres abandonar este programa Y te pones triste Quieras o no Una nominación te pone triste Y eso es simplemente innegable Pero le cuento señores Acerca de las nominaciones Hay novedades Recordemos Que el día de ayer Aparte de que sabemos Que la producción tiene que nominar A dos personas También en la parte de los votos Los chicos Ayer cada uno realizó Realizó su votación personal Pero va a haber un cambio ¿Un cambio? Va a haber un cambio Efectivamente Esa es parte de la sorpresa Que tenemos el día de hoy Parte de las cosas Que se van a dar Siete nominados Y esa lista Podría incrementarse Caramba La verdad es que sí Porque tenemos dos nominados De producción ¿Será que estos nominados Aún no se han puesto En la camiseta negra? ¿Será que estos nominados De producción Vienen a engordar La lista De la nominación? Señores Vamos a ver Cultura Combate ahorita Mi querido Mata Acerca de una persona Que estaba En la fila Llegó a combate Haciendo una fila ¿Qué le voy a decir? Unos dos mil personas Ya Aproximadamente Llegó a combate Y gracias A esa fila También Llegaron cambios A su vida Un cambio En la vida De esa persona De que estoy hablando Bueno, ok ¿Quiere ver quién es? El mejor Vamos a ver Yo la conozco A ver, yo la conozco Por supuesto Póngale play La ver un poquito más Que sabe que este personaje Que es Chubes y Coca ¿Vacan? Todo el mundo sabe que combate Bacán 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 Dominica Zapoliti Bacán Bacán Oscar Matamoros Bacán Bacán El equipo naranja Bacán Bacán El equipo azul Bacán Bacán Dominica Zapoliti Bacán 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 Bacán